Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, como bien sabéis, en el día de ayer, o antes de ayer, dependiendo de cuándo publique esto, cuándo me dé tiempo, salió un vídeo de 30 minutos donde tenemos gameplay de Stalker 2, pero lo más importante, el comentario de los desarrolladores que nos ponen un poquito sobre la pista de lo que nos vamos a encontrar. Claro, personalmente, no hay ningún tipo de spoiler ni nada relativamente así, por lo que me parece un vídeo que se puede ver perfectamente, estáis esperando con muchas ganas el juego como yo, no hay ningún problema, ya que es más explicativo que otra cosa, ¿de acuerdo? Y por ello, me ha parecido muy interesante, pues en esta sección de Analizando Trailers, verlo con vosotros y también comentar un poquito las cosas que vayan saliendo, ¿de acuerdo? Ya que, como persona que conozco la saga y que me he jugado todos los anteriores, pues realmente me apetece mucho poner un poco de mi parte dentro de todo esto, ¿no? Así que, si os parece, gente, vamos a ver el vídeo todos juntos y vamos comentando. ¡Ahí vamos! ¡Al turroncete! Aquí nos explican un poquito, ¿no? Todo el tema de lo que es un Stalker, que se adentran en esa zona restringida para buscar diferentes elementos que solo se encuentran dentro de esta zona, tras lo que fue todo el incidente de Chernobyl y tal. Atmosfera El tornillito, ¿eh? El tornillito, tío. Cuando veo el tornillito ya me hago feliz. Sí, tres, 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 tres. Mi nombre es María Grigurovich, soy el director de Stalker 2. Hoy nos conocimos con nuestro mundo y nuestra jugadora un poco más. Nos mostramos el proceso de una de las cosas. Ahí estamos, buen pantano, ¿eh? Es que el mundo es chulísimo, tío. Bueno, el mundo, no la zona. El éxito de los primeros juegos es relativo, ¿eh? Porque a día de hoy es una saga de nicho dentro del año en el que estamos. Pero, obviamente, entiendo lo que quiere decir. El mundo de Stalker 2 fue muy grande, muy bonito y muy interesante. El mundo de Stalker 2 tomó un especial lugar en mi corazón. La catedro de Chernobyl es una historia de mi familia y mi familia. La real zona me llamó, me llacó, pero al mismo tiempo no respiró y no respiró todavía. ¡Ah, qué bonito, tío! 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 Eso es verdad con los originales. Los Stalker originales no se pueden comparar con ningún otro juego. Con Metro tal vez, pero entre muchas comillas. 20 regiones, cada una de ellas con sus propios habitantes y arquitecturas. Eso está muy guapo. Va a ser apertura total. Lo cual es maravilloso. Ahí está. Stalker es exploración. Es exploración pura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve. Sí, esto es igual que en los originales Básicamente Se ha visto el poblado del inicio del primer Stalker De Sado de Chernobyl Hay mucha referencia a los originales Eso está muy bien A ver un poquito de nuestro personaje Tengo ganas de ver cuál va a ser Lo que es la historia que acompaña a nuestro personaje Mirad qué bonito, eh Esto es muy importante y muy interesante Y es que Y aquí voy a hacer una pequeña pausa Tengo un poquito de miedo Con que la gente se confunda Stalker no es un FPS Donde estás disparando todo el rato Stalker es un FPS donde la mayor parte del tiempo La vas a pasar andando y explorando Diferentes zonas Hay peligros obviamente El combate es una parte muy importante por supuesto Pero que no es Doom No es un Call of Duty No es un juego de estar disparando constantemente Y paso a la siguiente fase Para nada, es un juego de tranquileo De ver todo lo que te rodea Y eso es muy muy importante Porque al final hay que buscar recursos Que es de lo que se trata Stalker De mejorar en base a la búsqueda No a una subida de niveles O a una artificialización No, no Es progresión En base a lo que haces y a lo que exploras Mirad los perretes, eh Toma de decisiones en la historia Lo que va a implicar bastante rejugabilidad En ese aspecto Que eso también pasa con los Stalkers originales Ya que por ejemplo en los originales Si un personaje moría hasta luego O sea, quiero decir Hay que ser un poco también ese rollo Y estos, los tornillos Se tiran Para buscar anomalías ¿Veis? Para activarlas Básicamente Mira Eso me flipa, tío Esa exploración Como me gusta a mi, eh Como me voy a lootear cosas Pero también con cuidado Porque ya se ha dicho Que ojito con el sobrecargado Esto es un juego De supervivencia también ¿De acuerdo? Hay muchos elementos De supervivencia Tema de carga Tema de energía Tema de sueño Y con cuidado Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí lo están explicando No se consiguen No se consiguen a través De la historia O sea La progresión Explora Encuentra Uy, la anomalía Te la vas a zampar, eh Amigo Está escuchando Ahí el Bebe, bebe Uy Mira eso, tío Es un enemigo ilusorio De estos Quiere decir Hay uno real Los demás son de broma Son de mentira Que esto Stalker juega mucho Con ese factor psicológico ¿No? Con los enemigos Que digamos Tienen ciertos poderes psíquicos Que alteran la realidad Es el pseudoperro Eso es Matas al perro real Y obviamente Los otros mueren Porque son proyecciones De él ¿No? Ahí está Buscando la anomalía Esto es A mí me gusta mucho Esto es una mecánica Del original Que tienes que ir Por sitios que hay anomalías Y vas tirando el tornillito Para saber Es como un campo de minas ¿No? Para activar las minas Pues lo mismo Y los enemigos También se comen Las anomalías Ojo, cuidado No, 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 no O sea que encima Las balizas lo lían más todo Esto es un poco más fácil y más fáciles de entender El inventario tío Uhhh mira que guapo esto Es que me encantan los tornillos eh Ah que recuerdos tío En el original todo el rato he conido tornillos tirándolos por todos lados Me flipa Ahí está Las ratitas eh Mutadas Aquí hay tema de supervivencia ¿Veis? Es el típico factor de estadística y penalización ¿Vale? Si tienes sueño pues te penaliza Te penaliza la entiendo que En tema de estamina O de lo que puedes cargar Por lo que hay que comer Hay que dormir Esto está muy chulo ¿Vale? En el original trílogia Muchos locales fueron no disponibles en el hogar Y en el Talker 2 No los creamos Por ejemplo Este hérvido No se puede llegar en el original trílogia Aquí no se puede llegar En el original trílogia Las patas de escena Y también las abiertas También las abiertas Necesita simplemente lligar Fíjate, eh Me gusta mucho, me gusta mucho Que se juegue con esa exploración minuciosa Que tengas que ir poco a poco Pasito a pasito para ver los detalles Me encanta, me encanta Joder, pues sí que ha pillado Cacho ahí, el perro, eh Joder Mira como se come la gatita, eh Los berberechos hay Ahí está ¿Veis? Todos los enemigos más cabrones Juegan siempre con ese factor del despiste Del confundir al stalker A ver qué dicen de la idea Qué guapo eso, eh O sea, si la IA Sabe que estás ahí Pero no te ve Empezará a pensar Dónde puedes estar Qué guapo eso, eh A ver cómo se materializa realmente Pero eso me mola 35 en total Más las modificaciones Vale, 35 armas en total Más modificaciones ¿Veis? Que es una barbaridad, eh 35 armas entre fusiles Escopetas Rifles de franco Pistolas Mira, la anomalía Esta anomalía Es como caída de pluma Mira, ¿veis? No te haces daño Hay una anomalía ahí abajo ¿Veis? Que levita Las hojas A cuál de las que Lo que es Es que la cantidad de franco Me flipa, tío. O sea, vamos a ir cambiando, claro, dependiendo de todo lo que hagamos, de cómo estructuremos. Es que esto realmente ya estaba implementado hasta cierto punto, de acuerdo, en la saga original. Es lo que hacía grande a los stalkers originales, ¿no? La libertad, la sensación de soledad, el cómo la zona se representa. Y en esta segunda parte han cogido esos cimientos y los han llevado a un terreno, vamos a decir, más actualizado. El tema del peso, ¿eh? No puedo, yo no puedo dejar cosas. No me digas eso, ¿eh? Que soy un señor diógenes en estos videojuegos, déjame coger todo. Estos son los zombies, ¿vale? Zombies entre comillas. Son zombies, o sea, están... Ahora lo vais a ver. Ahora lo vais a ver. Está muy chulo esto, ¿eh? Pero quiero decir que no son humanos normales. Que no son... Veis que se van a mover muy raro, muy lento, muy tonto. No son NPCs humanos en el sentido de humano normal. Por eso se mueven como... ¿Veis? ¡Ay, ay, esto es ridículo! ¡Joder! Pero... Ahí está. Ahora van a enseñar la mandanga. Ahí está. El controlador. Los zombies son zombies por culpa de ese tío. Ese tío los controla. Mediante la mente, el poder mental. Y que es un mutante, de hecho. Es como lo que hemos visto al principio del perro. El perro ese que se dividía en varios. Pues tres cuartos de lo mismo, solo que en este caso los zombies son stalkers que han caído en la trampa de este tío. Esto vala un montón, tío. Las facciones. Las facciones en el juego van a tener un sistema un poco parecido al de... Aquí vamos a parar un poco esto. Quiero comentar... ¿Dónde está el ratón? Ahí está. Las facciones van a tener un sistema parecido, entre comillas, al sistema este de guerra que había en el juego de sombras de Mordor. ¿Dónde sabéis que cambiaban los líderes de las facciones? Pues un poco ese rollo. Pero va a ocurrir de manera natural. Habrá facciones que de repente igual se separen y se conviertan en otras dos sueltas. O que una cambie de líder y la facción pase a tener como una ideología completamente diferente. Y repito, todo eso dentro de lo que es la viveza del mundo independientemente de tus acciones. O sea, es el mundo funcionando sin ti, por decir de alguna forma. Tú como una persona más dentro de ese mundo, pero que ocurren cosas independientemente de ti. Y eso me gusta muchísimo, tío. Porque va a dar un factor de rejugabilidad y también de momentos de cambio, ¿no? O de decir, hostia, pues esta facción antes me llevaba bien o me gustaban y ahora de repente son enemigos. Eso va a estar que flipas de bien. Me encanta. No, 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 no. Hay un poquito de hablar de las facciones. No, 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 no. O sea, el juego es tan abierto que si tú dices, me suda la narrativa, me quiero ser un stalker y punto, pues te vas a tu bola por el mapa. A descubrir cositas. Me gusta mucho que hay mucha libertad de movimiento a nivel de plataformeo, por decir de alguna forma. Se ve muy libre el juego en ese aspecto. Eso me gusta mucho. Sí, no, 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 no. ¿Cómo puedo saber tu voluntad, si no puedo escuchar? Te mostre mi camino. Dejame saber que no estoy solo. Y vemos que es un continuo de la audióloga que nos responde sobre el Fausto y su voz de Monolita, creo. Porque sabemos que después de la discusión de todos los instalaciones, la mayoría de Monolita se despedieron y no se escucharon el voz de Monolita. Luego eso también mola mucho porque es el tema de cómo intervienes con las facciones, ¿no? Igual haces algo que no te das cuenta y te cabreas a una facción. Va a ser difícil, ¿eh? O sea, eso me gusta. Va a ser como los Stalkers originales. No es un FPS que puedas ir sin cabeza. Tienes que tener cuidado. Mira. Ese bicho se había comido la anomalía. Por eso estaban las tripas ahí. Os dais cuenta que el juego es mucho de andar y de explorar, ¿vale? Esto es importante porque luego la gente se enfada por comprar algo o por jugar algo que no saben lo que han jugado. O sea, no han investigado o no tenían ni idea. Stalker no es un Call of Duty ni nada de eso. Ni pretende serlo. Es como un juego de Bethesda, pero bien hecho. O sea, es un poco el equivalente dentro de lo que es el factor de exploración, ¿no? De perderte por un mapa, de encontrar cosas. Esas anomalías son jodidas, ¿eh? Cuidadito ahí. Uh, nos java, ¿eh? Un cerdo mutado, ¿eh? Míralo. Me ha pillado la anomalía. Anda, que en este tipo de combates me voy a zampar yo más anomalías. Si os fijáis, el tío, menos mal. Ha tenido suerte porque ha ido de espaldas. Y no se ha comido nada, ¿eh? Pero... Cuidadito, cuidadito. Que por cierto, esto que veis es la zona del pantano. Pero luego hay zonas mucho más industriales, otras con edificios, ¿no? Antiguas zonas de viviendas. O sea, no todo es pantano, para que me entendáis. Hay un montón de regiones, como han dicho al principio. Esta es una de ellas, ¿vale? No hay progresión de niveles. Esto me flipa, esto me gusta mucho. En aprender a jugar. Ese es el sistema de niveles. Vas aprendiendo a jugar, vas interpretando la zona, vas encontrando nuevas armas, nuevo equipo. Eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Ahí hay mucha, clac, 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 ¿eh? No sé yo si ir con el cuchillo es la mejor opción del mundo. No sé yo si ir con el cuchillo. No sé yo si ir con el cuchillo. No sé yo si ir con el cuchillo. Es muy común. Hay situaciones, cuando... ...bocualmente, la molina... ...viene... ...a o en nuestros enemigos, o en un lado con nosotros. ... 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 Es que esta es la parte más chula, tío. Igual que la saga principal. Cuando entra ya la venada psicológica... ... ... ... ... ... ... ... Maravilloso, tío. Maravilloso. Aquí paramos, porque el tema de lo que viene ahora es el tema narrativo, el tema de la construcción también de movimiento de animaciones y tal. y creo que el tema de historia yo no lo he querido ver porque ahí sí que ya parece que va a haber un poco más de spoiler, ¿de acuerdo? nos quedamos un poco con esta parte del vídeo por supuesto, si lo queréis ver por vosotros mismos os lo dejaré indudablemente en la descripción del vídeo para que lo veáis íntegro, pero yo con lo que realmente me quedo y lo vuelvo a recalcar, es con un juego que coge las raíces del original, ¿vale? de los originales, y para mí eso era lo más importante de todo, o sea, a mí yo me preocupaba mucho que por casualizar la saga los tiempos que corren y hacer un juego para todo el mundo íbamos a estar ante un FPS genérico, donde estás todo el rato disparando a gente y tal, me alegará mucho ver que han mantenido el concepto de que la zona es soledad, la zona es perderte, explorar y cuando te encuentras un enemigo cuando encuentras realmente un combate es una experiencia única no una experiencia genérica, ¿vale? y eso que lo hayan mantenido me parece increíble y me parece fascinante por supuesto, recomiendo mucho que juguéis los originales sabéis que han salido en consola la trilogía esta, tanto en Playstation como en Xbox y de hecho las versiones de consola traen mejoras a nivel visual que las versiones de PC no tienen, las versiones de PC de hecho no las han tocado hay mucha gente quejándose por el tema por los foros de Steam de que quieren que la versión de PC reciba el update gráfico y tal pero bueno a día de hoy se pueden jugar ya os digo en consola están adaptadas a mando super bien en PC tristemente no hay control para para mando y aconsejo mucho que lo juguéis sobre todo para que veáis si es vuestro tipo de juego porque recalco no es lo que mucha gente se piensa hay mucha gente que está flipando con Stalker pero que no conocen la saga ¿no? y esa confusión yo creo que es importante quitársela cuanto antes posible dicho esto gente contentísimo con lo que se ha enseñado me quedo completamente loco y obviamente pues va a ser un título que voy a jugar si o si yo me lo voy a comprar de hecho me lo compraré para PC y le daremos muchísima muchísima caña otro punto que se me había olvidado comentar tema de gráficos vamos a ver vamos a ser objetivos ¿de acuerdo? ¿ha habido un downgrade con lo que se mostró anteriormente? yo creo que sí ¿vale? ha habido un cierto downgrade con lo que se mostró originalmente ¿me preocupa o me molesta? sinceramente no lo que hoy hemos visto es gameplay y con que el juego se vea así me detalle esa climatología esos terrenos esos momentos ¿no? de encontrar una estructura como el tema de la iglesia como el tema de la central de bombeo y tal con que se vea como se ha visto en este vídeo yo estoy contentísimo ¿de acuerdo? me quedo súper satisfecho y además es un juego que recordemos también sale para consolas tiene que cumplir pues unos estándares yo creo que se ve súper bien personalmente aunque repito es cierto que objetivamente creo que hay un downgrade respecto al material original pero una cosa no quita la otra ¿no? ahora sí que sí me despido gente un abrazo muy grande para todo el mundo espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos a bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego ¡Gracias!